Música 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 ¿Cómo era el clickbait que te iba a hacer a Maury? El clickbait que me ibas a poner en mi entrevista Mantengo a mi familia vendiendo mi cuerpo Me sorprendo lo que parmeo, locos Soy como el Soy Stephanie de LazyTown Música Hay gente Yo no se jugará de este Si a mi me hubiese pasado eso No se No se Raca Raca Y la vida no es así La vida es complicada La vida es un puñetazo Lo que es bien chido Música 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 No se termina en el primer hitel Y le falta bastante en realidad Pensar correcto es lo que hago Anivia guíame Otra vez por favor Oye ahí te quedó Madre ¡Ay que todo te viene de ahí! Cuidado, cuidado Tiene ulti Pobre cosita fea ¿Cosita deleteada? Se quedó bien padre el Mordekaiser ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Ahí está el sexto? ¡La chachagua dale! ¡Dale! ¡Se murió! Mata la mata Mata la mata Adiós mi amor Yo creo que si le tiramos todo el CC Esa va a ser más ¿Le damos a la chachagua? No, no, no es malo ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ah no, no! ¡No tengo R! ¡No tengo R! Se lo tiraron Se lo tiraron Se lo tiraron ¡Vale! ¡Vale! Tengo R en 5... 4... 3... 2... ¿Me muere lo Vanda? ¡Aquí, Tiogo! ¡Hey Timo! ¡Eres Plata Esqueroso! ¡Lárgate a sus laras! ¡Hace algo mejor! ¡Usted es diabólico! ¡Ay, qué huevos! ¡Dios mío! ¡Mira, mira! ¿Qué es lo que se está creyendo? ¡Uy! ¿Qué es lo que se está creyendo? ¡Él bailándome en la cara! ¡Mira esta ratita! ¡Mira esta ratita! ¡Están de vergüenza! ¡Deja de dar vergüenza, Rammus! ¡Toma! ¡Un flip! ¡No! ¡Lo estoy parmeando! ¡Casi el Mejai! ¡Debería completar el Mejai! ¡Bruh! ¿Vieron eso? ¡Eso debe ser bárbaro! ¡Ay, me trajeron la flecha, man! ¡No! ¡Na! ¿Es algo que toque? ¡Es algo que toque! ¡Eso debe ser bárbaro! ¡Llego, llego, llego, llego! Vamos a arreglarlo con una cerveza ¡A la verga! ¡Me estoy matando! Casi me mato pegándole a Rammus ¡No mamen! ¡Me estaba matando pegándole! La verdad mi león así me ayudó bastante Sí jugó muy bien ¡Ay Dios! ¡A la verga!